Todo lo que hemos estado haciendo aquí en el partido, que hay consensos, que aquí no hay diferencias, como algunas veces se nos señalan, que aquí estamos trabajando en equipo y por lo tanto vamos a darles a conocer nuestro posicionamiento con respecto a lo que está sucediendo a nivel estatal, un tema referente al agua y que ha trascendido ya incluso hasta el mundo. Le damos la bienvenida también a nuestro compañero, también consejero, Sergio Loderán de la Rosa. Ponte de pie, para que te dirijan los compañeros de los medios, aparte de los que ya presentamos a los demás, nos faltaba saber. Bueno, iniciamos. Dice así, la politización del agua y la campaña de desinformación que manejan el PRI y el PAN, así como el gobernador del estado de Chihuahua, ponen en riesgo las relaciones internacionales, la sana convivencia transfronteriza y atentan contra el bienestar de la sociedad chihuahuense y el pueblo mexicano. El agua, siendo un recurso limitado y preciado de nuestro desierto, también ha sido un medio de extorsión y manipulación para llamar a la violencia y el descontento social por medio de la desinformación, con el objetivo principal de mantener un sistema de desigualdad, de corrupción y de impunidad en los puestos de poder que hoy ostenta la derecha en nuestro estado con fines meramente electoreros. Desde la Federación, se ha sostenido reiteradamente durante estos meses que el agua para los productores y el ciclo agrícola está garantizada y desde el Comité Ejecutivo Estatal de Morena Chihuahua hemos estado firmes en la apuesta al diálogo y a la solución pacífica de las controversias, así como la postura de que antes que partimos, somos un movimiento que está del lado de las bases del pueblo y muy especialmente de los campesinos que son un eje fundamental de nuestro proyecto de nación. No existe ninguna duda de que los fines políticos de los colores del conservadorismo nacional, con la ayuda del gobierno del estado, están medrando con el causal de una crisis inexistente, pero inculcada en el imaginario social colectivo para hacer una campaña negra de la única manera que saben hacerlo. Por medio de la desinformación, la manipulación y la utilización del tráfico de la pobreza, para que observen desde la barrera mientras empujan a sus víctimas al reclamo social y en algunos casos hasta a la violencia. No es una casualidad la falta de liderazgos auténticos de campesinos, mientras los rostros mediáticos son los dos exgobernadores acusados de corrupción. Un diputado federal deliciense, la alcaldesa de Chihuahua que a todas va, el alcalde de Parra, la presidenta estatal del PAN y un gobernador con un capricho de seguir dirigiendo una oposición nacional, cuando no ha desempeñado su labor local dejándola en franco abandono. No es cosa menor que los agricultores de Jiménez, al darse cuenta de esto, se hayan retirado. Esta estrategia ruin va más allá del simple intento de desestabilizar al gobierno federal con los fines golpistas que acostumbra la derecha, sino que pone en riesgo el mismo bienestar de las y los productores agrícolas que, engañados, están legítimamente en la lucha. El incumplimiento de los tratados internacionales jamás en la historia diplomática han resultado benéficos para el más débil. Las sanciones económicas derivadas de ello pueden resultar en la afectación de las exportaciones de la misma producción agrícola y de otros sectores, poniendo en riesgo la subsistencia per cápita de los exportadores y del resto del ácido mexicano, siendo esta una problemática mucho mayor e innecesaria. Aún más, cuando la firme promesa de la Federación y el arribo de la temporada lluvia es garantía para nuestra región. Asimismo, es importante destacar que el tratado contrario a la campaña de desinformación de la derecha es beneficioso para nuestro país, ya que pagamos una cuarta parte del agua que se nos entrega y, además, se reconoce nuestro derecho sobre las aguas del río Colorado. En el Comité Ejecutivo Estatal reivindicamos nuestra posición de estar con los agricultores, con el pueblo, con el gobierno federal y por el diálogo y la solución pacífica de las controversias. Así también estamos atentos a la solución inmediata de la problemática, por ello exhortamos al Poder Legislativo y a la Secretaría de Hacienda para aprobar mayores recursos para la infraestructura hidrológica de nuestro Estado. Estamos en contra del uso político y electorero que la derecha local y nacional hacen por medio de la desinformación, la manipulación y el engaño. Gracias.